Paula creció en un país que apenas conocía la discapacidad. No se hablaba de derechos, tampoco de inclusión. Pero a medida que Paula fue creciendo, nuestro país también iba cambiando. Empezamos a hablar de integración, de accesibilidad, de igualdad de oportunidades. Hoy, Paula tiene una vida plena y feliz. La inclusión de miles de personas como ella nos hace bien a todos, todos los días. Teletón 2022, 4 y 5 de noviembre y todos los días.